Disturbed De hecho voy a hacer, mientras viene la gente, voy a hacer un money in the bank para conseguir los 200 contratos y así conseguir 52 volteos de cartas. Estoy viendo que hay 5 comentarios ya y no os puedo saludar, lo siento. Vamos a ver, a ver si lo hago bien. Vale, esta y esta, vamos a ver, vamos a ver si gana este combate. Ahí está, ahí está, venga, adiós Kevin Owens. Venga, otra. A ver si lo hago perfecto esto. A ver, potencia, carisma. Uy, no sé yo, eh, no sé yo. No sé yo. Vale, sí. Voy a usar una Wrestlemania, una Wrestlemania 33. No se ve bien, eh. No se ve bien. Mira, mira cómo gano, mira cómo gano también. Con Ellsworth. Ok, ok, ok. Vale, esto también lo voy a hacer bien, que me parece a mí. Ok, ok, ok. Mira, 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 va a ser perfecto. Mira, 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 mira. Ahí está. También. Más 5 en los 3 combates, de momento. Y ahora queda la prueba definitiva, eh. Vamos a ver. Bray Wyatt contra Bray Wyatt. Vamos a ver. Dime que gano, por favor. Ah, ya está. Ya está. Ya está hecho. Ahora como tengo dos cartas, pues simplemente hago así. Le resto la mitad. No sé cómo estoy haciendo esto, pero bueno, da igual. Y ahora sí. Mira, 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 mira qué bonito. Ahí está. Más 5 todo. Por 2. Ahí está, 50. Vamos ahí. Y ahora ya podré hacer 52 volteos de carta. Ok, ahora sí voy a poner Twitch. Perdonad que no haya saludado todavía a la gente. 23 personas en directo y llevamos 2 minutos. ¿Qué me estás contando? Cada vez viene más gente por aquí, eh. Y por cierto, si seguimos así, yo creo que sí vamos a conseguir el partner en Twitch. No sé si... Bueno, creo que subieron los requisitos. Pero no sé, el caso es que va bastante bien esto, eh. Vamos a ver si lo conseguimos. Y nada, lo dicho. Voy a poner el chat, ya. Si es que me carga. La aplicación de Twitch es horrible, eh. No me gusta nada. Lo que es ver los vídeos y eso va bien. Pero lo demás no me gusta nada. Buenas, Doggy. Buenas, Ángelo Chazin. Me voy a empezar a saludar ya. My name is Jeff. Buenas, Master Doggy. Un gameplay de SuperCard. He hecho dentro del gameplay de WWE 2K18. Tengo que comprarle el cable a mi colega. Para hacer directos de SuperCard. No, no serían directos de... Voy a abrir... Bueno, voy a conseguir en este directo 3 SummerSlam 17. No, serían directos simplemente de... Pues de... Jugando simplemente y hablando a la vez y eso. Y con suerte pues tocaría a lo mejor algún reset así interesante y eso. ¿Os parece bien eso? Que directos así jugando simplemente. Sin tener nada preparado que sea la hostia. Lo único que sí dejaría preparado sería, por ejemplo, la recompensa de... De este... Del Team Battleground. Por ejemplo. Y nada, vamos a seguir saludando. Buenas, Dylan, el crack y pro. La del partner dice. Buenas, Darian. Buenas, Fabio. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo, hombre. Darian. Buenas, Mazotik. Buenas, Barba Negra, hombre. Este es un incesto de un juego de WWE dentro de una transmisión de un videojuego de WWE basado en WWE. Exacto. No lo has podido decir mejor. Muy buenas, Fedrix. ¿Directos jugando al Road to Glory o... ¿Cómo? ¿Directos jugando al Road to Glory o Ring Domination? Pues, bueno, sí, estaría guay, sí. Ahora tiene que... ¿Cuántos contratos vas? No, sí. Yo simplemente consigo 200 contratos. 297 que creo que son los mínimos para conseguir 52 volteos de cartas. Y lo gasto todo si doy volteos a las cartas. Es la forma en la que tengo de conseguir rápidamente entrenar... Bueno, subir al máximo al nivel de las cartas. Buenas, Pipe. Ayer WWE estuve en mi país, Chile. Y a las afuera del hotel me encontré con sin cara. Nos sacamos una foto. Hablamos con dos minutos y me dio una máscara que tenía en su maleta. A ver si ya era. ¿En serio? ¿Te dio hasta una máscara? Oye, si me puedes pasar la foto por Twitter, por curiosidad, por ver el logro que has conseguido, pues estaría guay. Muy buenas, Xavier. Muy buenas, Fernando DiCaprio. Hacía mucho tiempo que no venía a uno de tus directos. Pues sí, ahora que lo dices me suena a tu nick. Buenas, Santo Goku Game. Buenas, Wooden Souther. ¿Qué te perdiste? Nada, estamos simplemente en el menú este. No me ha saludado, cabrón. Buenas, Deus One. Y así vamos a empezar ya, ¿eh? Así que, un segundo, que toque el audio de esto. Ahí está. Muy buenas, bienvenidos al canal de Twitch. Estamos jugando SP una vez más in the night. Y al modo mi carrera con Tenor Junior en W2W2K18. Y Mew, ven aquí. No os dejo el culo, ¿eh? Me he quedado en todo. Y no, os recordamos que... Que si queréis ayudar en este directo, mientras estéis en directo con alguna donación o algo, lo podéis hacer. Que desde hace poco tengo desactivada esa... O desbloqueada, mejor dicho, esa opción. Mew. Está con todo. Y si lo hacéis, pues... Eh, 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 eh. Y si lo hacéis, pues lo agradeceré muchísimo. Además que tengo pendiente comprar unos cascos inalámbricos para cuando pueda hacer directos aquí en la consola. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor los cascos no. Pero cosas como el stream deck o incluso mejorar el ordenador con una gráfica todavía mejor. Porque la que tengo está bastante bien. Pero... De las mejores es de las más bajas. Por así decirlo, entre comillas. Y todo ese tipo de cosas estarían bastante bien. Bueno, me refiero que las donaciones para ayudar, para mejorar la calidad de los directos y todo eso estaría bastante bien. Pero vamos, es todo opcional. Yo se lo digo porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que tenemos Patron o que tenemos la opción esa en Twitch. Y vamos, lo recuerdo. Eh, buenas, B14 Soul. Te recuerdo, por supuesto. Si hace poco que haces tan directos, ¿no? Eh... Y nada. Ahora sí vamos a empezar. Semana 2. En Raw. Bueno, tenemos a la misma de siempre ahí. El mismo de siempre. Eh, Roman Reigns. ¿Qué dices? Ah, ¿qué dice Roman Reigns? Mira, sonríe todo, eh. ¿Sabes ese evento Piper View que está al caer? Pues ten mucho cuidado. Aunque tengas la pelea programada, no sabes cuándo podría atacarte una superstar por sorpresa. Este es un negocio despiadado y lo mejor es velar por uno mismo. ¿Hay misión? No, no hay misión. Y bueno, ya lo estáis viendo con el nuevo atuendo a Etero Jr. Que le he puesto en los pantalones su nombre y todo. Y bueno, tenemos otros... Sí, es un personaje creado este, ¿no? ¿O no? Sí, 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 es que es creado. Lo que pasa es que está bien hecho. Bueno, supongo que esto será por la invasión de mi carrera, ¿no? Digo yo que sí, a ver. Ay, ¿qué nos dice este hombre? Rafa. Oye, qué nombre, ¿no? Eh, what's up, man. Mira quién tenemos aquí. Te creen muy especial, ¿verdad? Por desgracia para ti eres mediocre. Una superstar del montón. He visto a varios como tú llegar e irse por el mismo camino. Es solo cuestión de tiempo que salgas por esas puertas y no vuelvas. Si alguno de vosotros veis vuestro personaje aquí en el modo de mi carrera, me lo decís, ¿eh? Ok. Bueno, nada, vamos a seguir. Vamos a hablar con Todd Mullen para empezar el combate que tengamos preparado. O sea, se ve fuerte Tyron Jr., pero no muy marcado. La verdad es que es como lo quiero yo que esté. Me gusta que sea el típico... Estoy viendo a Brock Lesnar allí. En serio. Y bueno, tenemos también a Dean Ambrose ahí. Y aquí a Emma. A ver. ¿Qué nos dice? Vamos a hablar con todos, ¿eh? Eres una monada. Los fans te adoran, pero eso no te llevará a ninguna parte. Si quieres llegar lejos, esfuérzate. Demuestra a la empresa que mereces estar en la cima. Es lo que yo he hecho. Vamos, que ha dicho básicamente que a ella la adoran. Mira, Dean Ambrose ahí apoya en la pared. La verdad es que la postura a este le pega, ¿eh? Lo que también estaría bien es que se vieran dos luchadores hablando entre ellos. Aquí lo que es... Aquí la sombra del pelo se le ve bastante mejor, ¿eh? A ver qué dice. Hostia, se ve bien hecho aquí, ¿eh? Estaba en grupos. Tuve gente que me protegía. Estuve en The Shield. Uno de los grupos más dominantes de la WWE. O sea que habla como Dean Ambrose. No una frase inventada. O aleatoria. Pero la verdad es que ahora prefiero ir a mi aire. Es bueno ser el dueño de tu mundo. Y ahora está condesido otra vez. A ver. Ah, vale, ya está. Y tenemos aquí a Brock. Madre mía. ¿Sonreirá o qué? No, no sonríe. Madre mía. Es un poquillo más alto que T-RM Jr., ¿eh? Si de verdad quieres destacar, tu apariencia tiene que ser única. Las superstars ponen mucho empeño y creatividad en construir su apariencia. Tienes que ser aún más creativo si quieres que te recuerden. Ok. No le pega mucho eso a Brock Lesnar, decirlo, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, 35 personas. Y ya me estaba este mirando. Me cago en todo. Y ahora que me voy se va él. A ver qué hace. Ah, vale, que sí. Tira por ahí. Y desaparece. Ha desaparecido. Pues nada, vamos a seguir. Y bienvenidos a todos los que estáis en el directo. No olvidéis seguirnos por Twitch para cuando hagamos próximos directos. Para que os salga la notificación y todo el rollo de que estamos en directo. Y así llegamos a los 2.000 seguidores en Twitch, que queda bastante poco, ¿eh? Y estaría bastante guay. Vamos a mirar aquí, a ver quién hay. Ahí no hay nadie. Y así vamos al grano. Ahora es cuando Brock ataca a Tyron Jr. Se lesiona y termina la serie. Con el Taker, desde ayer te decimos que ve al campeón. ¡Al campeón, es cierto! ¡Uy, Cesaro! Espérate, vamos a hablar con Cesaro. Está sonriendo antes de hablarle a él y todo. La próxima vez que estés al micrófono, si de verdad quieres anotarte un tanto, habla de lo genial que es la dirección. Les encanta cuando los Superstars les adulan un poco. Los cumplidos se les suben directos a la cabeza. Esa frase ya se dijo, creo, ¿eh? Bueno, ese texto. Ya, sí, espérate un momento. Ahí está. ¡Campeones! Vamos a ver. ¡Campeón universal de Raúl! Bueno, de Raúl. ¡Campeón universal! ¡Samuel Joe! ¡Campeón intercontinental! ¡Din Ambrose! ¡Campeones de parejas en Raúl! ¡Luke Gallows y Carl Anderson! ¡Campeón de la WWE! ¡Randy Oton! ¡Campeón de los Estados Unidos! ¡Chris Jericho! ¡Y campeones en parejas de SmackDown! ¡Los Usos! Ok. Pues ahí lo tenéis. Yo voy a seguir ahora con lo mío. Vamos a ver. Señor que está mal hecho. ¿Qué tienes que decir? Vaya, hola. ¿Tienes algo para mí? Pues sí. Triple H quedó impresionado con tu trabajo la semana pasada. Y cree que nos vendría bien volver a usarte. ¿Por qué dicen usar? Como si fuese modo si yo que sé. Espérate que me estaba saliendo de la cámara. Que quede claro. No volveré a perder. Estoy listo para todo. Me gustaría la revancha contra Max Henry. ¡Hombre! Está bien la primera y está bien la última también. ¿Cuál elijo? Aquí. Ojalá le puedas pegar a Baron Blade. Hombre, se ha portado bien con nosotros. No hay por qué. Es su títere. No, no. Spoilers. Tendrías que volver a perder. No digas spoilers, Javier. Por favor, eh. Tiger, que total... ¿Qué total... ¿Cómo? ¿Qué total es Taron Jr.? ¿50 o 80? Pues no lo sé. La primera, decir la mayoría. Eso, decirlo mejor con número. Para que me entere mejor. Sé más rápido. De todas maneras, sí. Habéis dicho... Habéis dicho que el 1, así que voy a elegir el 1. Me da a mí. Sí. Vamos allá. Oye, no quiero ser groseros. Pero que quede claro. No voy a perder. Ah, bueno. Qué curioso que lo digas. Qué curioso que lo digas. O sea que nos va a pedir que perdamos otra vez. Necesitamos que hagas lo de la semana pasada. Esta vez con Big Show. ¿En serio? Muy en serio. Hemos conseguido que vuelva y quiere que su regreso sea impactante. Hemos conseguido que vuelva. Madre mía. Los fans no quieren ver que su superestar pierde en su reaparición. Da igual. Quiero un combate real. Pase lo que pase estoy aquí por los fans. Una vez más. Pero será la última. ¿Qué decimos? Elegido aquí. O sea, es que lo ponen complicado. Imagino que si dan una opción aquí. Es porque según lo que digamos afectará al combate. Digo yo. Ojalá pudiera pegarle a Tom Moline. No, eso sí. A Baron Blade no. Pero a este tío que no me cae nada bien, sí. Vale. Veo... Veo que estáis indecisos ahora mismo. Uno, uno, uno. Hay más uno ahora mismo. No me gusta este tipo de misiones de perder. A mí tampoco, pero bueno. Parte de la historia. ¿Qué hacen una lucha entre Andy Orton y Big Show para ver cuál es el más tuner y quedan en empate? Bueno, entonces uno parece, ¿no? ¿Qué queréis? Wooden Sergil no le pega. El 3 dice Ángelo Chacín. Es un rebelde porque ha sido el único que le ha dicho el 3. Vale. Pues venga, digo el 1. Ni hablar. Me da igual quién quiera un regreso triunfal. Big Show o Big Shot. Lo que sea. Quiero un combate real. Si pierdo, está bien. He perdido. Porque se ríe, no lo entiendo. Pero quiero ganar o perder por mérito propio. No porque alguien no pueda ganar por sí mismo. Oye, oye, oye. Baja los humos, colega. Frena un poco. ¿Qué te pasa, tío? Hombre, que te hago aquí un... ¿Cómo se llamaba? Tyron Slam. Dijo uno en los comentarios. Ese nombre me gustó para el remate de Tyron Jr. No es el fin del mundo. Esta situación se da de vez en cuando. No pasa nada. Pasa mucho. Otra vez se ríe. Salgo ahí fuera con la intención de perder. Y quedo como un panoli ante el público. No entiendo por ser ríe. ¿Por qué es aleatorio eso? Recuerda que el público no ve las cosas como nosotros. Ellos quieren disfrutar del combate. Hombre, no sé yo, ¿eh? Y por supuesto, ellos van a animar a muerte a sus favoritos. Es importante recordar que para nosotros esto es un negocio. Hay que hacer que siga funcionando. No quiero estancarme en la misma cosa. No lo harás. Hazlo bien y te respaldaremos. Con lo que nos ha costado traerte, conocemos tu calidad. Cuenta con ello. Joder, ¿en serio? Entonces, ¿para qué sirven las opciones que nos dan? O a lo mejor que no he elegido la buena. ¿O cómo va esto? Bueno, objetivo en Raúl. Pierde este combate y consigue una valoración de combate de tres estrellas. Pues nada, vamos a perder. Vamos a ir. Teke nunca me saludará. Si te he saludado, B14 Soul, por supuesto. Está mal hecho ese personaje, sí. Los que no son personajes que van a entrar por la rampa. Además que es así. Los que no van a entrar por la rampa en ningún momento en el juego están mal hechos todos. Bueno, LeoBS97. Llegase un poco tarde. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha dicho, hola, llego un poco tarde. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Hemos hablado con Cesaro, Brock Lesnar, Dean Ambrose, pero no nos han dado misión ni nada. Simplemente ahora al principio, por lo que veo, lo que es la historia es muy lineal y no podemos elegir mucho. Pero bueno, imagino que... Espera, te vas a dejar la esquina esta. ¿Por qué no? Ya, si saltamos... Y no, no ha pasado nada. Que simplemente vamos a perder otra vez. Contra el Vixio esta vez. Ya podemos ir en paz. ¿Me recuerdas de antes? Sí, hombre. Se han hecho Vixio, eh. Buenas, Julian Karp. Muy buenas. Maldito Triple H, dice Iván Francia. Que, por cierto, no te he saludado a ti. Señor Iván Francia, buenas. ¿Dónde va Miu? Ya, ya, ya lo estoy viendo que está yendo a donde no debe ir. Ven aquí. Ven aquí, Miu. Ven aquí. Eh, 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 eh. Uy, menos mal. No se ha llegado a mear en la torre. Quiero ver la entrada de Vixio, eh. Esto lo va a saltar en una que salga el nombre. Bueno, por cierto, estamos viendo por primera vez a Sharon Junior con este atuendo haciendo entrada. No sé, está guay. Es como el típico atuendo normalito. Que tiene un novato, por así decirlo, entre comillas. Saltamos. Y vamos a ver Vixio, que no lo he visto yo. No sé cómo está hecha la entrada y eso. Where is the big show? Dar un sillazo a Vixio. Sí, a Vixio. Exacto, Vixio. A Vixio sí le vamos a dar sillazo. En la que tengamos las tres estrellas. Vamos a ver. Bueno, es que está bien hecho, eh. Está muy bien hecho, Vixio. Y la barba y todo, eh. En este sí está bien hecho la barba. La fe está bien la luz y todo, parece. Mew. Mew. Oye. Mira que Mew. Es que quiere... Estoy viendo que se quiere mear ahí. No me hace nada de gracia. Un segundo. Voy a quitar una cosa de aquí antes de que me la rompa. Al final me estoy perdiendo la entrada. Pues eso es lo que he dicho. Está muy bien hecho, eh. Además que tiene la barriga como... Perdida. Que ya sabéis que he perdido bastante peso. Sí está bien hecho. Si está bien hecho, imagínate en PlayStation 4 Pro. A ver, he hecho estará igual en las plataformas. Vamos, lo que quiero decir es que se verá mejor. Eso sí. Ahí está. ¿A Big Show? Es algo de Big Show que no me gusta en el juego. ¿En qué? No sé, está bien hecho. Toma. 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 Yo tengo que poner ataques más fuertes, eh. Ah, lo tienen juniors. Creo que son puñetazos y eso. Levanta, levanta, levanta. ¿Ok? Toma ahí. Me había perdido que citó la barra. Buena, good and Southend. Bueno, te he saludado ya antes a ti también, eh. Aquí. Ok. Y ahora que podamos ponerle un ataque mejor en el apartado factor peso, le vamos a quitar ese, porque para los, un segundo, mierda. Pues para los pesos pesados no pega mucho ese ataque, eh. Pero le tengo puesto ese por los demás son horribles. Los que tenemos ahora mismo desbloqueados. Aquí. Ah, ahí está. Mira, mira, mira. Vamos ahí, hombre. Lo siento, árbitro. Buenas, teacher. ¿Qué te perdiste? Nada. Simplemente nos han pedido que perdamos en este combate. Después de haber perdido ya con Mark Henry. Venga, vamos ahí. Mira, se va afuera. Levanta, levanta, levanta. Aquí. Pobrecillo, eh. Ok. Ahí está. Next record. ¿Qué pasa, WCW? No estás haciendo nada, eh. WCW y ECW Heavyweight Championships. Ok. Mira, mira, mira. Uf. Todavía ha afuera la barbilla. Toma. No está haciendo nada, WCW, eh. Cuidado. Vamos ahí. Series Junior va a matar a WCW. Pues, pues, básicamente, a este paso. ¿Quién crees que ha sido el mejor de la familia Daker? Hombre, pues... Yo sé. Es que me quedo con Daker, padre. El clásico. No sé, se lo tiene como un cariño especial. Eh, no ha llegado, ¿en serio? No sé qué ha pasado aquí. Eh, eh, eh. No. Esciba. No. No. Ahora, Body Slam. Espérate que vamos a empezar a perder, eh. Esto no puede ser. Eh, ¿le puedes hacer el Power of the One? Como Big Show, sí. Vamos, es el... Uno de las personas que tenemos. ¿Dónde vas, hombre? Vamos ahí, hombre. Señor Big Show. Toma. Toma. Me tenemos ya casi las tres estrellas y todo. Toma. Madre mía, qué rodillazo. No. Mierda. Eh, eh, espérate, espérate. Por cierto, alguien me dice cómo se hacen los ataques estos de descanso, o como se llamen. No lo aprendí en 2K17 y aquí para el día que tampoco. No sé en qué dirección se hacen. Toma. Vamos a Close Line. Pero la pelea entre la familia Daker y la familia Tiro. ¿Cómo? Tiro Jr. es 100% de bajar antiguo con firme. ¿Y esto por qué? Uy, inversión. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok. ¡Eh, que me ha esquivado el personal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala, no, 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 no! Me lo está haciendo, eh. Me lo está haciendo, vaya que sí. Y me lo ha hecho. ¡Hala, venga! ¡Hala! ¿Qué dices? Me va a hacer personal ya, eh. ¡Spie! No lo sé. Odio que no la han cargado. Me va a pegar el puñetazo. No, 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 no. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Y planchado, hombre! ¡Tiro and slam! O sea, lo ha levantado demasiado, eh. Está visto raro. Así le puedo poner un segundo remate para hacérselo a los super heavyweights. Y nada. Está ahí lo que toca ahora, ¿no? Yo ya he hecho mi trabajo. Y vamos a darle un bonito golpe en la cabecita. Ahí está. Gracias, árbitro. ¡Vamos ahí! ¡Eh! ¡Se va, se va, se va! ¡No, no, no, árbitro! ¡Eh, eh, eh! ¡Cago en todo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, escalerita! ¡Ven aquí, Big Show! ¡Me cago en todo ya, hombre! ¿Cómo? ¿Cómo? Pues nada, le dio otro golpe, entonces. ¡Vamos ahí, hombre! ¡Eh, que le puedo pegar más! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Toma! ¡Toma, hombre! Me he ensañado, pero vamos. Me he quedado a gusto. Ahora he perdido, pero me he quedado a gusto en este combate. Pues nada, tres estrellas y media. Hemos perdido, pero le hemos hecho personal. Bueno, personal no. Hemos hecho el remate y le hemos hinchado a golpes con la escalera. Ahora sí, ahora sí. Y sí, ha sido raro que le he pegado el primer golpe. El árbitro que yo sepa lo ha visto. Y además, empieza a sacrar y todo. Y no sé, sí ha sido un bug. Gracias, Cdardes99 y Oscar1274 por seguirnos. Bienvenidos a la familia Daycare de Twitch. Bienvenidos. Buenas, Luquita. Te perdiste, pues. Estás perdido en este combate contra Big Show. Donde nos han obligado a perder el combate. Pero eso sí, se ha llevado un bonito remate Big Show. Le hemos pegado con la escalera en la cabeza. Ha sangrado. Y luego un segundo golpe. Y luego lo hemos reventado en el suelo. Habremos perdido, pero hemos quedado... Con el... ¿Cómo se dice? Vamos, que hemos ganado. Ya está. Es como si hubiésemos ganado. A ver si está contento con nosotros. ¿Se imagináis que dice algo de la descalificación? Lo que sale a Torio. Porque dice... Qué mal, qué mal, no sé qué. Y ahora dice golpe. Genial, tío. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así y serás un habitual en el espectáculo. Pásate la semana que viene para recibir nuevas instrucciones. Si me prometen hacer una victoria, lo que necesite es trame a alguien contra quien mole perder. Sí, hombre. Eso sería como decir, quiero ser jogger. ¿Qué hacemos? ¿La primera o la segunda? Bueno, de todas maneras, yo sé que vais a decir la primera. No, vamos a darle a la primera. Si me puedes prometer una victoria real, está hecho. Si no, ya veremos. Bueno, te puedo prometer un empleo estable. ¿Qué será? Maldita sea. O sea, si hacemos lo que dije, tenemos un empleo estable. Nos vemos la próxima semana, tío. Maldita sea, en serio. Qué mal me cae este tío. Y somos 47 en directo, ¿eh? Mira, ahí está Big Show. Y está, hostia, está Stephanie McMahon. Espérate un momento, vamos a mirar aquí a ver quién hay. No hay nadie. No sé, molaría que hubiese a lo mejor alguien sentado ahí en el banco. O sentado ahí en la... No sé cómo se llama eso. Bueno, ya me entendéis. No sé. Bueno, en su taquilla, vamos a decir. Vamos a ver qué tiene que decir Big Show. Bueno, está más cerca a Stephanie. A ver qué dice. Está bien hecha, ¿eh? Si no fuese por el pelo. Oye, tengo mucho trabajo y ahora mismo estoy ketrino. No es el mejor momento para que me hables. Vale. Es igual que Triple H, ¿eh? Pero le ponen cara feliz. Y aquí está Big Show. Madre mía, ¿eh? Enorme. Es que en persona tiene que dar miedo este tío, ¿eh? Ojalá algún día lo pueda tener al lado y pueda ver lo que se siente estar al lado de un gigante. Quería hablar contigo. Solo quería avisarte de una cosa. La dirección quiere acabar con la gente como nosotros. Sigue trabajando duro y no dejes que nadie te manipule. Sigue siendo tú mismo y demuéstrales de lo que estás hecho. Después de haberle pegado con la escalera en la cabeza y todo. Ok. Pues buen consejo al final. Eso sí, ¿a qué se refiere con nosotros? ¡Eh! ¡Hombre! El creepy, el señor creepy. Lo teníamos pegado nosotros. Nos está voliendo seguramente. ¿Vale? Mira, yo creo que por allí nos vamos a tirar. Nah. Vamos a tirar por aquí ya para irnos. Mira, tenemos aquí otra vez a Rafa. ¿A qué nos tiene que decir? Hola, Rafa. Tiro en el jobber. Pues sí. Ponle frase al remate. No sé, eso ya lo dejaré para... ¡Eh! ¿What's up, man? Eso lo tiene... Eso está puesto por... Por el que sea que haya creado a este luchador, ¿no? Ahí está. ¡Madre mía! Recuerdo haber estado en tu situación. Bien hecho ahí fuera. ¿Cómo que bien hecho? Bueno, sí. Pero conserva la humildad. Lo hemos hecho bien al fin y al cabo porque... Hemos perdido por descalificación. Si luchando por lo que crees y tus esfuerzos darán sus frutos. Ok. Ya, si nos vamos de aquí. Hola señor que nos para siempre. Ya, yo le diría esto rápido. Venga. Me gustaría ponerle... Cámbiale las burlas, por favor. Venga, sí. Vamos a hacerlo ahora. Me gustaría ponerle de personal un Big Boot. Para tener un ataque así en carrera. Que no todos los ataques sean de levantar. El nombre del primo de Enzo es... Enbo Papote. ¡Madre mía! Rafa, conocido como Fake J Styles. Ah, por la ropa, supongo, ¿no? ¿Qué opinas de la no participación de Roman y Wyatt? Pues que no... A ver qué remedio. Si están enfermos y eso. Solo espero que... Hostia, es que siendo un pay per view. Que no estén esos luchadores. Y esos cambios rápidos. Que seguramente habrán... Habrán tenido que cambiar el guión y eso. No sé. Me da mal rollo, ¿eh? Bueno, lo veremos hoy. Y veremos también hoy el debut de Asuka en el roster principal. Que tengo muchas ganas de verlo. Buenas, Iker. Y nada, semana 3 de enero de 2019 en Raw. ¡Eh, Triple H! Estamos en la oficina. A ver qué pasa. Buen trabajo estas dos semanas. Estoy orgulloso de ti. Has estado perfecto. Por favor, danos un combate normal. Por favor. Sinceramente, ojalá todos mis hombres fueran tan fiables como tú. Quiero decir en cuanto a rendimiento. Oye, quería hablar contigo a solas antes de que sigas. Esta noche es muy importante. Perder otra vez. No, por favor, ¿eh? Necesito que pierdas contra Braun Strowman. ¿En serio? No, la última vez fue la última. Entendido, jefe. Solo si empiezo a ganar la próxima semana. Bueno, ya que hemos empezado... Vamos a decir la última, creo, ¿eh? Así, voy a decir esa, ¿eh? Vale, lo haré. Pero solo si la semana que viene puedo empezar a ganar. No. ¿Cómo que no? Me cago en todo. Voy a ganar la semana que viene. Y las siguientes. No, te diré qué tienes que hacer. Ni siquiera te sentarás en el banquillo. Te haré árbitro o presentador. ¿What? Te prometo que no volverás a luchar en la WWE. Eso no es justo. Ahora lo que le interesa a la compañía es que pierdas contra Braun. Es best for business. Bueno, sería best for business. Más o menos. Además, como te he dicho, lo has hecho genial. Pero sinceramente no tengo hueco para ti en el roster. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿En el futuro inmediato esta será tu última semana en Raw? ¿What? Dime que nos vamos a SmackDown. ¿O nos va a mandar de vuelta a NXT? Espera un momento. Tenemos que hablar de esto. Tengo que resolver unos asuntos. Así que tenemos que dejarlo aquí. Podemos hablar tras tu combate, ¿vale? Gracias por todo tu esfuerzo. ¿En serio? Maldito triple nariz. Qué mala persona, dice Fabio. Al principio te ponen a perder para hacerte ver como el novato. Pero poco a poco irá mejorando. Espero que sí. Mejor vete a TNA. Es que a este paso... Te lo dije. De regresa a NXT. ¿En serio vamos a regresar? Gana y te pasa a Smack. Espero ver algún día el combate de Tyrone contra Daker. Es gracioso porque el que en esta... ¿Cómo? Es gracioso porque el que en la realidad hace eso es Vince. Dice Master Legend. También es verdad. Mira, aquí tenemos el póster de Royal Rumble. Por cierto. Mola, ¿eh? Ok. Bueno, vamos de aquí. Ahora con Daniel Bryan. Eso significa que nos vamos a SmackDown a lo mejor. Con un poco de suerte. No está Daniel Bryan. Vamos a ver. Mientras iré a comer, ok, Xavier. Si pierdes te va a saltar a... Si pierdes te va a saltar. Y Daniel te va a pasar a SmackDown. Pero no digáis spoilers, por favor. Si eso es un spoiler, no. Parad de decirlo porque al final... Al final... Mira, Finn Balor. Hola, señor. ¿Puedes sentir el amor del público desde Roma hasta Los Ángeles? Son tus fans, tu oxígeno, tu hogar. Así que deja la maleta, duerme bien y prepárate para conectar con ellos. Está bien hecho Finn Balor, ¿eh? Podría estar mejor todavía, pero se parece. ¿Dónde estará Daniel Bryan? ¿Está en el local room? ¿Local room? ¿Qué diga? No. Estará aquí, aunque no creo. Tampoco. Aquí nos dice el señor... Luke Gallows. Vaya, tu estilo lo está petando en el ring últimamente. Mi estilo, ¿no? Mi estilo. No todos pueden moverse como nosotros. Aprecio el talento cuando lo veo. Esta noche toca baile y spinarune. Otra vez la frase esa. Se repite un poco, ¿eh? Y eso que son frases que simplemente son textos. La burla, sí, sí, sí. Ahora lo haré. Bueno, de hecho, espérate. Lo voy a hacer ya. Y aquí está el creepy. Míralo, míralo. Aquí viene para mí. Y tanto que sí. Pues estoy yendo en esta dirección por él también. Venga, vamos a hacer eso en un momento. Submenú. Grupo de movimientos. El personaje ahora está muy bien hecho. Sí, se ve. No sé. Me gusta cómo se ha quedado. Pero ya lo iríamos cambiando de todas maneras. O a lo mejor, no sé. Un día a ver si viene mi hermano y... Ya ver si se anima a hacerle algún cambio que quede bien. Esto confirma que Rau es basura. Pues sí. Fin, yo soy tu fan, dice Santo Goku Game. Buenas, Nico. Muy buenas. No llegas tarde. Llegas en buen tiempo. El señor creepy es el fantasma de Chris Benoit, dice Leo. SmackDown la mejor marca, sin duda. Pues al final no vamos a ir a SmackDown como yo quería, ¿eh? A ver. Asiones básicas, nada. ¿Dónde están las burlas? Aquí. Esto lo vamos a quitar, por ejemplo. Nada. No están los de Asuka aquí. Tiene cuatro Asuka. Vamos a ver. Bobby Root, nada. Espérate, espérate. Vamos a empezar por debajo. Bueno, no. Todos son de luchadores ya que ya existen, entonces. ¿O qué? ¿No puedo ponerme propios? Ah, sí, parece que sí. No. No. Menos todavía. Estos movimientos, si no me equivoco, los hizo Shane de verdad. De todas maneras, es que se nota por los movimientos, ¿eh? Se nota que es él. Rick Swann. Va a ser que no. Rhino. Se mola, ¿eh? The Revival. Es que quiero alguno más para... Más neutral, por así decirlo. Peyton Royce, ¿no? Peacock. ¿Qué son esas poses? No. Es que hay pocos ataques ahora mismo, ¿eh? Mickey Cross. Mira Mr. McMahon. Haciendo la pose esa. Mickey James. Va a ser que no. A ver. Core Angle tampoco. Aunque bueno, no está mal, ¿eh? Vale, este me gusta, este me gusta. Este me gusta. Una burla para el público. Y otro para el público. A ver. Vamos a subir. Uy, eso no quería hacer. Espérate, espérate. Descargados. Nah. Vamos a mirar así. A ver qué otro le ponemos. Qué burlas tan raras. No son raras. Me parece que son de luchadores que ya existen. Vamos a ver. Gran Metallic. O sea, mola la animación esta, ¿eh? Gallagher. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal este. Fujinami. Bueno, este pegar para cuando vayamos a hacer... algún ataque. Cuando tengamos algún personal o remate en carrera. Venga, se lo voy a poner. Ah, y tiene una tercera para... para burla... para el público. No, de hecho tiene cuatro. ¿Qué me estás contando? ¿Y esto saluda al público? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Hostia, hay demasiados, ¿eh? Vamos a ponerle Curengol 1 también. Venga. A poco vamos a estar aquí todo el día. Tengo el 1. Fujinami. Ok. ¿Pero por qué... izquierda R1? Supongo que para hacer la burla que tú quieres, en concreto. Así voy a ponerle Fujinami aquí también. Ok. De momento tendrá dos. Público, cuerda central. Que va, si es que no le pega nada a este. Son todos haciendo fuerza. Bueno, entiendo por qué es. Por el tipo de luchador que cree. Este está bien. Se lo voy a comprar. Ok. Ok. De momento va a tenerse ahí. Público lateral. Otra vez haciendo fuerza. Madre mía. Son todos los mismos. A ver qué tenemos aquí. Ah, no tenemos más, de momento. ¿En serio hay tan pocos? ¿Solo hay estos? No puede ser. Bueno, le ponemos el nuevo. El nuevo que es el más normalito, por así decirlo. Fíjate, aquí pasa algo. Porque esta... Ah, vale, vale. Aquí hay más. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle... Igualmente aquí tampoco hay muchos, eh. Ok. Vale. Público cerca de la esquina. Vale. A ver este. Bueno, este mola, eh. Y este... Este mola más todavía. Ponemos este. Y bueno, y el otro también. Lo vamos a poner. Este creo que era. Ok. Vale, vale. Ya queda menos, ya queda menos, eh. Vale. Bueno, este también mola para que se levante. Aunque bueno, se lo guardaremos para el ataque cargado. A ver este. Odelic Strong. Big Martel. Nada. Guau, que pelea, dice. Mil años más tarde. Es que es lo malo de esto. Hay bastantes burlas en el 2K18. Bueno, en el 17 también. Este va a ser que no. En Vermoon. Nada. Confidence. Esa animación es de Will and Regal, eh. Que de hecho creo que esa animación en concreto está desde hace bastante tiempo. Bueno, ahora vamos a poner el de que se levante. El 2. Ahí está. Bueno, espérate a ver este. Bueno, no está mal este. Ah, esto se lo vamos a dejar. Vivan en el suelo. Get funky. Pues si es lo mismo esta, ¿no? No sé, no entiendo. Wake up. Wake up. Y wake up. Que no tenemos nada prácticamente ahora mismo. Vale, esto antes de saltar, supongo. Vale, este, este, este mola. Y mover. De todas maneras, una vez esto esté en YouTube, simplemente se salta fácilmente y ya está. Por si alguien no quiere verlo. Rival lateral. Si esto ya lo había puesto, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, es una burla hacia el rival. Vale, 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 vale. De todas maneras voy a poner lo mismo. Ah, y esta es. No, tenemos que poner este a la fuerza. El 9. Y este no, porque parece de fin valor. Este, por ejemplo. 5. Y 5. Vale. Ya queda menos, ya queda menos. Este va a ser que no, ¿eh? ¿Qué cojones? Vale, este ya lo tenemos también. Y vale, el de wake up. Que creo que se va a quedar este, de todas maneras. Este no podemos cambiarlo. Tampoco. Pues solo hay uno. Nada. Y en la esquina. Vamos a ver. Hacemos el bien S. No, este no me gusta tanto. Este está bien. Para cuando le pongamos el bit boot. Ok. Pues ya está. Madre mía, menos mal. Menos mal. Pero bueno, conforme vayamos haciendo esto, pues... Serán menos cosas que... Que haremos. Buenas... Bueno, bienvenidos. Brian Espinosa. Que ya te conocía yo a ti. No sé por qué sale que... No sé por qué sale que está siguiendo ahora el canal. Y Eddy Cáceres. Gracias por seguirnos. Y bienvenidos a la familia Daycare en Twitch. Buenas Fito. ¿Por qué no hace los directos por YouTube? Porque se ven peor. En YouTube se ven peor. Lo que es la calidad y eso. ¿Qué tal ponerle el remate del abuelo? ¿Cómo que del abuelo? Algo raro pasó en mi casa. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? La de Get Funky es de Brodus Clay. Ah, vale. Que por cierto, ¿dónde está Brodus Clay? Supongo que está en alguna independiente ahora. ¿No has pensado en ponerle otro remate? Ahora mismo no. Es que yo creo que le voy a dejar ese. Me gusta bastante. Pues bueno, ya le compraremos la habilidad de segundo remate. Ticker, fuentes cercanas a WWE dicen que Dean Ambrose sería el próximo en traicionar a The Shield. ¿Y eso? ¿Por qué se van a juntar para traicionar ahora otra vez? ¿Usted cuánto mide? Tengo la impresión de que es muy alto. Pues 1,87, 86 más o menos. ¿Están los mismos aquí? Ah, vale. Si es que tenemos que buscar a Daniel Bryan. Ya se me había hasta olvidado lo que estábamos haciendo. Del rato que nos he estado haciendo eso. Está en TNA. Vale, 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 vale. Y el señor Creepy sale. ¿Quién es Brodus Clay? Que no me acuerdo. Pues era uno así grandullón que tenía una música como funky. Eh, mira. Hostia, con el pelo corto y todo. ¿Qué dices? Es idéntico, ¿no? Hostia, pensaba que solo estaba con el pelo largo. Mola, mola, mola. Aunque se ve rara la barba, la iluminación. Pero bueno, aquí estás. Me alegro de poder hablar contigo antes de que salgas. Me parece que lo que va a decir me va a gustar y os va a gustar también a vosotras. Pero nada de spoilers, eh. Que al final vamos a tener que bloquear aquí. Está súper bien hecho, sí. Barba negra. Sé lo que te van a hacer ahí fuera. Es muy evidente. Quizá no para los fans, pero sí para los que estamos en el backstage. Salir ahí de esta forma en mata. Hago lo que me dicen siempre. Si quieres ayudar, este es el momento. Debe decir eso. Ayúdame, por favor, Daniel. Por favor. Voy a hacerte sincero. Necesito ayuda. Ahí riéndose. No sé por qué. Y si quieres ayudarme, tiene que ser ya. Necesitas un cable, eh. Vaya que sí. Tú eres tu único recurso. Quizá otros te digan qué hacer, pero nadie te puede obligar a nada. Bien dicho. Hostia, que bien está hecho, ¿no? Si no fuese por la barba, que tiene como brillos raros. Es brutal, eh. Triple H, puede decirte qué hacer. Yo puedo decirte qué hacer. ¿Y qué dices tú? A veces debes abrirte de tu propio camino. Quién sabe. Hazlo y quizá termines en la marca azul. Buena suerte. Gana este combate. Consigue una evaluación de combate de tres estrellas. Joder, pero de momento es todo lineal. Espero que nos dejen en un sitio fijo próximamente. Y ya nos den libertad para hacer lo que queramos. Con ese Dinebrient se puede jugar en PC con mods. Bueno, claro. Si alguien es mod, puede silenciar desde el teléfono. Bueno, pues no sé decirte, eh. A ver, voy a hacer la prueba. Creo que sí, eh. Sí se puede hacer, eh. Sí se puede hacer. Pues nada. Aquí tenemos el vídeo de Raúl. Tengo ganas, por cierto, de ver el de SmackDown. Ya que vamos a irnos a SmackDown seguramente. Pues con lo que muera ya este, yo creo que el de SmackDown va a ser todavía mejor. Además, la música de SmackDown es la que sonó en el Live de España. Y cuando yo fui a Madrid me encantaba la música esa. Bueno, juegos finales. Ahí está. Y saltamos esto. Pone leyenda al juego. Creo que sí, eh. Ahora cuando vayamos a SmackDown creo que lo vamos a poner. Muy buenas la parada de Power. Muy buenas. Al final no tienes que perder. Pues menos mal, eh. Aunque siendo Braumstromant veremos a ver si puedo ganar. De todas maneras el objetivo es ganar, así que... Aunque perdamos lo tenemos que ganar. Vamos a SmackDown. Sí, sí, sí. ¿Que no era que ya no ibas a hacer reacciones a los eventos? ¿Cómo? No, no voy a hacer reacciones, eh. He pensado de hecho comentar el evento con alguien. Que estaría bastante bien. Pero es que no, es que no sé. Son muchas horas. Son muchas horas. Es que no me convence eso. El Twitter. Tengo que cambiarle el Twitter. Después de acabar este combate lo haremos. Y pondremos el Twitter real de Therion Jr. Porque existe. Es arroba www.theron-jr. Y aquí viene Braumstromant con ese grito. Que no lo escucháis porque la Playstation 4 mutea la música. Pero bueno. Igual que me quejaba de Brock Lesnar. Está bien hecho Braumstromant, pero tiene que hacerle el escaneado de nuevo. Porque no me convence a mí, eh. Está como un... No sé, como un... Demasiado hinchado. Incluso los mosfletes también los tiene hinchados. Yo qué sé. No me convence, eh. Pero a la vez está bien hecho. Y está mejor hecho que Braumstromant de los K-17. Pero se puede hacer mejor. Y yo sé que lo pueden hacer mejor. Lo que me extraña es que... Que han hecho el escaneo de su cuerpo. Así no se ve él en la realidad. Como no sea que le hayan dicho mientras le hacen la foto. Que apretase los brazos y eso. Porque así no se ve él, eh. Ok. ¿Qué le pasó a Halscom? Nada. Como que no sea por temas de estudios y eso. Le robaron el celular. ¿Cómo? No creo que sea verdad, ¿no? Vamos a ir. ¡Haz el hombre! Ah, sí lo podemos levantar a él. ¿A Braumstromant o qué? No, no creo. Uy, pues parece que hay pie, eh. ¿Por bomb? Ahí está. Toma, Braum. Toma. Te piensas que vamos a perder porque lo ha dicho Triple Hades, pero no. No te vas a llevar la derrota. Me tiraron las abejas en la cara. ¡Guay! Toma. Toma. Vamos a ver si lo puedo levantar. Ah, vale, no, no. Ya estoy yo. Es real. Le robaron el celular. Pero, ¿en serio? ¿En serio me estás contando eso? Uy, ahí está. Vaya mierda, en serio. A mí me lo robaron una vez en el instituto. Que no me di ni cuenta. Y la verdad que es una putada. Por favor, espero que las anunciantes quieran dar dinero aquí. Bueno, quieran poner anuncios. Después de decir eso. Bueno, me robaron un móvil. Y me rompieron otro peleando, entre comillas. Las típicas peleas jugando. El instituto pasa de todo. A lo mejor le pasó a él ahí en el colegio. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Inversión fuerte. Vamos a ver. No, no da la opción para esquivarlo. Vale. Suelta. Suelta. Suelta, he dicho. Aquí. Y al suelo. Madre mía, qué hostia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy. Mira, 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 mira. Hostia, la animación esta muestra mucho para hacer exactamente lo que acabo de hacer, ¿eh? Incluso para hacerle el personal de Dinamorous. No sé, esas animaciones nuevas dan para mucho, ¿eh? Si alguien tiene imaginación. ¿Tu hermano cree en Dios? Pues no sé decirte, la verdad. No sé decirte. Creo que no, pero a la vez es que no sé. No sé, no sé, no sé. Se saque la vez que va. Uh. Madre mía, qué hostia. Ya la barra como la ha bajado en un momento, ¿eh? Ah, bueno. Arriba. Aquí. Ah, ahí está. Y ahí está. Vamos ahí. Ya espero llegar desde el palo. En esta distancia digo yo que llegaré, ¿no? En serio, te irón. Que tampoco pesas tanto para... Para no llegar. Vamos ahí. Vamos ahí. Va. 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 Inversión. No. No, no, no. Pensaba que lo he esquivado. Ojo. Ahora, él sí llega, ya lo verán. Ahora que me levanta. Espérate, me he dado cuenta de una cosa, ¿eh? Yo lo he visto varias veces en el juego y no me mola nada. Cuando se suben en la segunda cuerda y te hacen levantarte, no te hacen el ataque. Se bajan de la cuerda. Siempre, ¿eh? Las veces que lo he visto siempre hacen eso. No me mola nada eso, ¿eh? Estos fallos que tiene el juego. Cuidado, 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 cuidado. Me cae en todo. Levanta, 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 levanta. No. Ya me levanta él. ¡Hala, venga! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Suelta. Madre mía. Qué paliza ahora mismo. No. Por favor, déjame, ¿eh? Brown. Si me dejas, compro tus maquinillas a las pizas. No, Brown, son... Creo que batidoras o algo así, ¿no? Van a descalificar. Siete. Al menos méteme en el ring, por favor, Brown. Brown, méteme en el ring. Méteme en el ring. Uf, gracias. Gracias. Pues que me he cagado, ¿eh? Pero me va a hacer personal, ¿no? ¡Uf, uf, uf! Ni canto, no puede esquivarlo. ¡Hala, venga! Menudo facebuster me he llevado. Vale, no me hace el remate, al menos. Es una buena noticia. Ahí está. Uf. Vamos, levanta, 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 levanta. Levanta. No, 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 no. Uf, no, 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 no. No, no, no. ¡Eh! ¡No, no! ¡Madre mía, Powerslam! Hemos perdido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira con qué postura se ha quedado y todo. Esa burla que es. Vas a perder. Vas a perder Brown. Uf. Vale, claro, no puedo esquivarlo. Recuerda las estrellas. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? A ver si me lo podéis decir porque ahora mismo no... Me quedo en duda. Vamos ahí. Toma. Jodíazo. Vamos ahí. Otro, otro. Esa era una excepción. ¿Por aquí? Ah, vale, quedan tres, pero sí. Tenemos tres y media ya. Ahí está. ¿Vale, voy a hacer yo? Levanta a Brown. No me gusta nada la burla, ¿eh? ¡Ahí está, hombre! Ahora sí he llegado. Y ahora, remate cargado. Bueno, se esquira para mí. Vale, sí, sí, sí. Y... Conectamos el ataque. Tain on Slam. Conectadísimo. A contar. Vamos a ver. Uno. Dos. Y ahí está, tres. Ya, pues, más sorprendido que no se librase de la cuenta, ¿eh? Eran dos estrellas, dice. No, pero de tal manera... O tres estrellas o más. No es necesario que sean tres estrellas exactas. Taker, modo hacks activado. Teren Junior de mi vida, dice Deluxe One. Taker, el dios de la lucha libre. Finishing. Brown es un maniquí. Solo los que vieron a Daker lo sabrán. Ah, vale, vale, vale. Acabo de llegar. ¿Qué habéis hecho? Dice Iker Loca, que por cierto, muy buenas. Pues, hemos perdido un combate con Big Show. Porque nos lo han pedido. Y vamos a perder este combate también, porque nos lo había pedido también Triple H. Pero ha aparecido Daniel Bryan. Y parece que nos va a ayudar, de alguna forma. El caso es que en este objetivo teníamos que ganar el combate y conseguir tres estrellas. En segundo. A quien ha seguido el canal. Ya me lo he perdido. Vamos, saltamos esto ya. Y le tenemos que poner una camiseta, que se me ha olvidado. Pero bueno, de momento tampoco es necesario. A ver. Un segundo. Doggy, ¿qué haces siguiéndonos por Twitch? Hostia, bastante gente siguiendo, ¿eh? Que no me ha aparecido la notificación la gente. De hecho, voy a decir los nombres otra vez. Gracias Alejandro, Oscar, Cdardes99, Eddie Cáceres, Brian Espinoza, que ya te había dicho antes, creo. Hugo Alvines, o Bines. Doggy Harvies. Iker Lorca, Anselme36 y MrTrespa24. Gracias a todos por seguirnos por Twitch. Bienvenidos a la familia Daycare en Twitch. Espero que os lo paséis muy bien. El nuevo look está muy guapo, sí. Bueno, no sé. Mi hermano lo haría mejor, como ya dije, pero bueno. ¡Eh! Rene Young. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha saltado eso? ¿Me iban a hacer una entrevista? Ahora, menos mal. Oye, pues, ¿y si os digo que se parecía más antes en 2K17? Ha sacado completamente de sus casillas a Braun Strowman esta noche. Nadie se imaginaba esto. ¿Qué se te pasa por la cabeza después de esta experiencia Momentum? A ver. Durante las entrevistas, Rene Young te hará una pregunta. Puedes responder como mejor te parezca. Dos de las respuestas añadirán popularidad al medidor de favorito de los fans. Mientras que otras dos añadirán influencia al medidor de leal a la empresa. Selecciona la respuesta que mejor se adapte a lo que quieres conseguir en tu carrera. O sea, que la primera es para ser Face y la segunda para ser Hill. ¿Uno o no? ¿O no? Crote. SmackDown debería elegirme a mí, voy a decir. A ver, cuanto más contundente sea la respuesta, más popularidad o influencia ganarás. Esta. Agradezco mucho estar en Raw, pero mi corazón pertenece a SmackDown Live. Bien dicho. Espero que mi demostración les convenciera para reclutarme. La actuación de esta noche es mi carta de presentación. Me han asaltado en mis primeros dos combates injustamente en mi opinión. Por eso he puesto el alma cada segundo de esta noche. Creía que todo el mundo se diera cuenta de mi potencial y mi destreza. ¿Cómo te mantienes en forma? ¿Sigues algún entrenamiento? Esta pregunta no tiene nada que ver ahora. A ver. Si Podetshi y John Cena me dan consejos. Hombre, esto es verdad. Lo último seguramente, ¿eh? Voy a decir lo último. Tengo suerte de que la David O'Bee tenga los mejores entrenadores del mundo. Ellos me dan consejos. Saben cómo mantenerme en forma y ponerme al límite. Termino siempre molido, pero me siento genial. Gracias. Debolemos la conexión. Y se va enfadado. ¿Por qué pasa eso? Es muy aleatorio esto, lo de los gestos. Está muy gordo Teiro en forma. Os reís de que no está en forma. Madre mía. No sé, hay malos, ¿eh? Dijo en forma. Sí, se ríe Doggy. No lo sé, René. Parece falso. ¿Sabías que Brock destroza a Brock? Pues posiblemente. Bueno, tenemos que hablar con Todd Modding ahora. Mira, tenemos aquí todavía a René y John. A ver qué nos dice. Ahora con este gesto se parece más. Qué emoción verte en el ring esta noche. Vale. Por aquí, ¿qué tenemos? Tú eres en Dios y yo no. Pero además para nada, ¿eh? Tenemos a... ¿Cómo se llamaba este? Ahora no caigo. Un momento, vamos a ver aquí quién hay. Nadie. No sé, por ejemplo, estaría bien que se viese alguien aquí corriendo la cinta o en la bicicleta. Que no entiendo por qué están puestas a un lado. Están puestas a un lado como diciendo que estorban. A ver aquí. Nada. A ver. Es que no me acuerdo cómo se llamaba este. No andar. Vale, vale, vale. Te viste en el ring. Le dan mucha caña. Seguro que no soy la única persona que aprecie tu talento. No dejes que nadie te diga algo contrario. Y menos tu propia voz interior. Buen consejo. Está bien hecho, pero le veo algo raro a este, ¿eh? Porque la ropa y todo está bastante bien, ¿eh? Pues nada. Vamos a seguir. No andar y no am quitar. Madre mía. Tú deberías correr en la cinta, gordo. Madre mía, qué malos sois, ¿eh? Yo tampoco creo en Dios, dice Nico. ¿Sabías que Brock destroza a Taker Union? Eso no pasará nunca. Eso no pasará. Ya lo veréis. Ahora tenemos aquí a... ¿Este quién es? Vale, estos son del equipo ese que ahora mismo... Vale, de Revival. Si lo pone ahí. No, pero no vamos a hablar con él. ¡Bray Wyatt! Está hablando solo. Está loco. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo tienen puesto como loco? ¿De verdad o qué? Está hablando... ¡Eh! Daniel Bryan. ¿Qué pinta aquí Daniel Bryan? Está hablando solo, Bray Wyatt. ¿Qué hace? ¿Cómo? La dirección está muy enfadada últimamente. Procura de enfrentarte a ellas. A ellos que digan. O mejor pensado, sí, hazlo. Este negocio se basa en la emoción. A veces está bien animar un poco el cotarro. Pero tampoco te pases. Está bien hecho el pelo y todo. Ahora que lo estoy viendo, sí se parecen los dos, ¿eh? La cara que tienen. Espérate, ¿será la misma cara? A ver. ¡Pero si son iguales! ¡Que son iguales! ¡Es la cara de Bray Wyatt! Seguro que claro, sin la barba y sin el pelo ese. ¡Pero son las mismas caras! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones pasa aquí? Hay que decir Daniel Bryan. Me encanta hablar contigo, pero ahora no puedo. Tengo mucho trabajo con el show. Ok. Con el show, pero si estamos en Raw. Daniel Junior es el hermano de Bray. Yo provengo de la familia Wyatt, dice Nico. Daniel Junior es igualito a Bray en Nexus. Pues sí puede ser, ahora que lo dices, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé, sí tiene razón. Bueno, podemos meter una especie de historia ahí de que es familia de Bray Wyatt o yo qué sé. A ver. Vaya, digo, vale. Vaya, tío. Has hecho una... Ah, no. Vaya, tío. Has hecho una buena hoy. Vaya, no sé leer, ¿eh? Gracias. No sé si tienes que agradecérmelo. Primero el combate. Y también tienes a Gallas para una entrevista. Uf. Más vale que vayas a ver a Triple H al despacho de General Manager enseguida. Lo siento, pero esta vez no pagaré los platos rotos. Me huelo que nos vamos a NXT, ¿eh? O sea, si imagináis que nos envían una... A una... Empresa independiente o algo, molaría. Ahí dije Fox. A ver. Qué maniobras tan espectaculares en el ring. ¿Qué has comido para moverte así? ¿Bacon? Vamos a pillar algo de bacon. Tengo que seguirte al ritmo. O sea, me acabo de llamar gordo. Acabo de llamar gordo a Taylon Jr. Madre mía. Eh, eh, señor Creepy. Quítate de aquí. Se me ha puesto en medio y todo. A ver, aquí está, ¿no? Imagino. Vale, sí. Se viene bronca, ¿eh? Se viene bronca. Se ha puesto así como para el carro. Oye, ¿qué diablos ha sido eso? A mi espectáculo. Te quedas aquí con mi permiso. Te digo cómo progresar. ¿Y me haces esto? ¿Qué demonios te crees que eres? No eres nadie. Eres un mequetrefe. Eh, esto te lo ha buscado. ¿Quién es ahora The Game? ¿Reina de reinas? ¿En serio? Hostia, le voy a decir este. ¿Sabes qué? Eres un perderón Triple H. Antes eras independiente. Y odiabas al jefe. Ahora mírate. Tú eres el jefe y estás tan podrido que no te das cuenta de cuánto apestas. Solo te haré una pregunta. ¿Qué es? ¿Quién es ahora The Game? ¿Reina de reinas? Aunque lo de reinas suena machista, pero bueno. ¿Reina de reinas? No tienes ni idea de lo que has provocado. Pedazo de imbécil. ¿Montar ese número? ¿Arruinar mi espectáculo? Sal de mi maldito despacho y no vuelvas nunca a mi espectáculo. ¡Fuera! Hombre, no nos ha despedido o eso creo. ¿Ya se está riendo o qué pasa aquí? ¿Se estaba riendo ahora? No entiendo, no entiendo nada. Ahora con Daniel Bryan. Ok, ok. Por eso estaba ahí Daniel Bryan. Me acuerdo de encontrar a Taylor Jr. otra vez. ¿En serio, Doggy? Tiene Jr. Thack Life. Ahora es cuando Triple A se despide y hace un video de 40 minutos. A ver. No te enfades, hombre, Daniel. Reconozco que no sabía si eras capaz de lograrlo o no. Cuesta saber si incluso la superestad más fuerte rechazará a la autoridad. ¿Sin ánimo de defender? Quizás es que me recuerdas a mí en mi juventud. Parecía que por un lado iba a ser un sí. Voy a decir lo de Jess. Bueno, espérate. Ojalá hubieras estado más tiempo en Raw. No merecido la pena ver la cara de Triple H. Sí, voy a decir esto. Realmente es lo que me apetece decir. Pese a todo, me habría gustado estar en Raw algo más que unas pocas semanas. ¡Ah, no, no, no! ¡Me he equivocado, mierda! No quería decir eso. Ha formado parte de mi sueño. Bueno, en verdad tienes razón. Pero la realidad te la has jugado, ¿eh? Son cosas que pasan. Aquí. O con los gestos de risa. Bueno, me refiero a la vida general. Pero claro, la vida viviendo es diferente. Oye, mi permanencia se ha reducido por distintos motivos aquí y allá. Uno se acostumbra. Sigues adelante y evolucionas. Así que solo queda una pregunta. Tú y tu futuro. Por lo que respecta a Triple H, estoy despedido. No nos deja eso a ti y a mí. Has sido victorioso con todas las cartas en tu contra. Me gusta. Quizá, Raúl, no te quieras. Pero yo sí. Pero estamos despedidos de la empresa, ¿no? Bienvenido a SmackDown, amigo mío. Empezamos la próxima semana. ¡Hostia! Gracias, Daniel. Estoy deseándolo. Si nos vemos entonces. Pero no sé, yo había entendido que nos íbamos de la empresa o yo qué sé. Triple H miente y os doy pruebas 100% irrefutables. ¿Quién juega a Clash Royale? Yo, por lo menos, no. Ahora Team Tainon Jr. vs Team Authority. Espero que no sea eso spoiler. Bienvenidos, Duarte Migue y WilkerJose870. Bienvenidos al canal de Twitch de EstamosJuandoSP. Y espero que os lo paséis muy bien por aquí. ¡Yes, yes, yes, yes! Dice Santo Goku Kane. Yo creo que el negro ese es un miembro del Illuminati. Puede ser. Con lo raro que es, yo creo que sí. Taron Padre se casó con la sister Abigail y tuvieron a Taron Jr. ¿Puede ser un miembro del Illuminati Jr. contra el Triple H con Firmer? Hombre, estaría guay. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer un combate más y de momento lo dejaremos ya por aquí. Semana 1, 2019, febrero, SmackDown Live. Ahí, ahí estamos. ¡Sisuke Nakamura! ¡Hostia! Bienvenido al espectáculo. A ver qué tal te va en un vestuario lleno de superstars punteras. Ok. Ahí está la mujer esa. ¡Eh! Aquí tenemos a Bri Vela o Nikki Vela. Realmente es que no sé quién es de las dos, ¿eh? Puedo que las superstars te teman, pero yo no. Conmigo no te valdrán esos patéticos intentos de intimidación. Es un bocas. No puedes respaldar con actos en el ring todo sobre lo que vas fanfarroneando. ¿Cómo que no? Entonces, ¿lo que ha pasado con Brad Strowman? ¿Qué? Como esté el negro ese siguiéndote por ahí, otra vez lo mato. Brilla se fue. Es Nikki Vela. Ah, vale, vale, vale. Mira, mira, SmackDown con los colores de azules y todo, ¿eh? Y todo. Es que mola más, no sé. Me gusta más el color azul. Y el logo y todo. Bueno, el logo podría estar mejor, ¿eh? Me gustaba más el logo de antes. No sé si es innecesario. Ahí está el tío. Yo iba a decir el negro. Pero bueno. Mira, hay otro creado. Tiene los pantalones parecidos a los nuestros. ¡Eh! Vaya, es el nuevo. Espero que podamos enfrentarnos en un combate. Sería algo histórico. Ok. Está todo muy bonito. ¿Cómo sabes que es azul? Bueno, ¿qué? Porque SmackDown se sabe que es azul. ¿Quién es ese hombre de ahí? ¡Ah, que sí es Big E! Bueno, no lo había reconocido con la ropa. Míralo, míralo. Que no tiene feria en Rau, ¿eh? Pues SmackDown es igual de... Joder, no sé hablar, ¿eh? Es igual de duro, créeme. Aquí no vas a tener tiempo para hacer el vago. ¿Vale? Hombre, yo no he hecho el vago. Maldito. Volvemos aquí. Nada. Locker Room. Tampoco nada. Todavía no... Nunca he visto a nadie aquí, creo, todavía. En esta habitación en concreto. Volví, ¿de qué me perdí? Buena, Santo Goku Game. Santo Goku Game, sí. Lo he dicho bien. Pues no te has perdido nada, que yo sepa. Bueno, nos despidió Triple H de Rau. Y ahora estamos en SmackDown con Daniel Bryan. Y aquí tenemos a... No sé si es primo o único. Pero bueno, vamos a hablar con él. ¿Nunca te has dado cuenta de lo amables que son algunas superstars? No lo sé, tío. Pero me chirría un poco. No entiendo cómo puede ser bueno para el negocio. Hay que ser duro, no amable. Está bien hecho este, ¿eh? Ok. Y bueno, sigue el mismo tío aquí. Aunque sea SmackDown. Hay que empezar bien en SmackDown. Si te interesa, te ofrezco la oportunidad de hacer algo único. Vamos a ver. Lo que es único es valioso. Esto no es una excepción. Estamos pensando en iniciar una serie al mejor de 5 contra Siegler. Si es entretenido y lográis un 2-2, podemos celebrar la gran final antes de Eliminator en Chamber. ¿Qué opinas? Hombre, no suena mal. No suena mal. Una rivalidad así guay. Quizás podría ser alguien distinto a Siegler. Me disgusta que pierda dos veces. Eso también, ¿verdad? Puede ser un espectáculo increíble. No sé, ¿qué decís vosotros? Lo que digáis vosotros. El negro es mi archienemigo, dice Nico. ¿Desde cuándo está Primo en SmackDown? Pues no lo sé. Vas a perder contra la Dolce Siegler. Por trampa. ¿Y eso? O sea, va a interferir alguien. Pero no sé si es una predicción lo que acabo de decir, pero no entiendo lo de lo... ¿Por qué hacéis spoilers? 4 dice Bastard Legend. El 1, 2... Ahora, ¿qué decís? Se me acaba de dormir el pie izquierdo. Me cago en todo. Madre mía. Dave Meltzer acaba de publicar un artículo sobre el cambio de marca de Teron Jr. O sea, ¿cuándo está el tipo ese en dos marcas a la vez? Además que si ahora vas a la semana siguiente a Raúl, está allí el tío. No descansa. No sin spoilers, seguro que te piden que pierdas por comenzar. Bueno, lo que han hecho ahora, lo han pedido. Vale, el 1. Vamos a ver. El hecho de que estés pidiéndome que pierda dos veces, a propósito, no es algo que me agrade. Espera, yo no he dicho eso. 2-2, tú lo has dicho. ¿Qué pasa? ¿Crees que Siegler no puede lograr una victoria? ¿Ni dos? Estamos organizándolo así porque creemos que ambos estáis igualados. A partir de ahí, todo depende de vosotros. Ah, vale. Que no es necesario. Cuando estéis preparados esta noche, podemos empezar. Mi intuición me dice que los fans se lo van a pasar muy bien. Ok. Pues nada, vamos a ver lo que pasa. Ahí te decía que vas a perder. No sé, no sé, no sé, no sé. Como ahora lo de SmackDown, ¿eh? Y la música y todo. Bueno, no lo estáis escuchando, pero ya lo digo yo. Tigger, te obligo a darle una paliza al negro Illuminati. No es posible, no es posible, por desgracia. Tigger, ¿tiene gato? Sí. De hecho, está justo aquí. Se ve un poquito aquí, justo aquí. La respuesta misma dice que te piden que pierdas. No, pero no hay objetivo ni nada. Eso depende de mí. Que vamos, no voy a perder, ¿eh? Ya perdimos antes en Raul, pero esta vez no. ¿Vamos a esto? Buenas, Panda Gamer. Muy buenas. La respuesta misma dice que te piden que pierdas. Por favor, mayúsculas no, ¿eh? Los cohetes son los mismos, sí. Ya que lo tenemos. Es idéntico, ¿eh? Aunque bueno, claro, aquí lo pone con la pose y todo. Para que se parezca lo más posible. Pero igualmente es que está bien hecho. Con las gestos y todo. Es que... Brutal, ¿eh? Te ha puesto 10 pesos, o sea, que pierdes. Que no pierdes de 100. Qué raro que sea lo mismo, ¿no? Ya. Perdón por la mayúscula, sí, que no pasa nada. Bueno, vamos a ver. Que además quiero ver la entrada de Dolph Ziggler. Y aquí viene Taylor Jr., primera aparición en SmackDown. Y espero que se quede ya aquí. Además, mola la pantalla esta que sale abajo y todo. Bueno, mira. Y el... ¿cómo se llama? El... El overlay que sale ahí. Es que le sienta mejor, mira la iluminación y todo. Le queda mejor a Taylor Jr. Bueno, saltamos esto. Ok. Y vamos a ver qué tal ha hecho esta Dolph Ziggler ahora en la entrada. Ahí está. Te quedo siempre... Dile 4. Siempre que requematen a todos en el juego. Y ahí que lo tenemos. No, sí, 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 sí. Se parece un montón. Se parece un montón Dolph Ziggler. Madre mía que bien está hecho. Además, la ropa y todo, ¿eh? Mola, 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 mola. Aunque hay algo raro en la sombra de los ojos. Bueno, la sombra de la iluminación no que se haya maquillado. No, ya me entendéis. El caso está muy bien hecho Dolph Ziggler. Hasta los cordones y todo de la ciudadera se lo han animado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ok. Vas a perder como que te lo digo yo. Falta la cuerda rosa. Le tienes que poner un vídeo de entrada, sí, es cierto. Pero bueno, como sea con lo que pasó... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio? ¿Han puesto los pies en las cuerdas? ¿De qué mezquino? ¿Les han robado la victoria? ¿Le han robado la victoria? En serio, pero si no me da tiempo a hacer nada, ni siquiera. Pero si está diciendo, ya te vale, hombre, ya te vale. Pues nada, he perdido. O sea que lo... Lo tienen hablado. Lo tienen... Lo tienen hablado para que haya un 2-2. Me imagino. Pero lo que no me está gustando es que no te dan opción a cambiar la historia. De momento creo que todo lo que ha pasado pasa porque sí. Pasa sí o sí, quiero decir. Esto es un robo, sí. Imagínate que fuese por el título, ya ves. A mí me encanta ese turno de Sigler en el juego y en la vida real. Mola bastante, sí. ¡Qué estafa! Dice Nico. Gané la apuesta, dice Necroquira. No sé si dejarlo ya por aquí, ¿eh? Yo creo que da tiempo para hacer un combate más. Así que lo haremos. ¡Mira cómo aplaudes! ¡Mira cómo aplaudes! ¡Qué aplaudes! ¡Qué aplaudes! ¡Uf! Ha sido difícil. ¿Cómo que difícil? ¡Me vengaré! Lo digo ya directamente. Más vale que saboree su victoria porque se le va a amargar en cuanto acabe con él. Eso es. Controla los sentimientos. Úsalos. En el próximo combate iré a por todas. Y solo será el principio. Eso es. No me gusta nada este tío, en serio. Esto es el principio. No hay nada decidido. Ni siquiera medias. Aunque da la sensación como si... Como si los pintasen como si fuesen personas diferentes. El Tom Mullin o Malin o como se pronuncie de Raw y el de SmackDown. Parece como si nunca hubiese pasado lo que pasó en SmackDown. La victoria es suya y vamos 0-1. La próxima semana saldremos con fuerza, créeme. Y ahí está dos siglas de golpe. A ver qué dice. Mira cómo sonríe. Es idéntico cuando sonríe y todo, ¿eh? ¿Te parece que tengo ganas de hablar contigo? Encima eso. No le puedo pegar. Me cago en todo. No le puedo pegar. Pues nada. Tenemos ahí a... Vale, están los mismos por lo que veo, ¿no? Ah, no, no, no. Baron Corbin. Y tenemos otra vez a este aquí. Ah, ¿qué nos dice Baron Corbin? No está muy bien hecho Baron Corbin, ¿eh? Se ve raro. Me he esforzado mucho. Siempre llegaba el primero y me iba el último del gimnasio. Tienes potencial, pero tendrás que dejarte la piel. Según una vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Ok. Bueno, vamos a hablar con... Grusser. Que por lo que veo es idéntico, ¿eh? Madre, qué bien está hecho, ¿no? A ver. Ten cuidado con Dolph Ziggler. Intentaré ganarte como sea. No me digas. No me digas, Grusser. Bueno, nos tenemos que ir ya. Y tenemos a Big E otra vez aquí. Un segundo, a ver qué tenemos por aquí. Grusser, Nutria. Grusser, Marcha. Un segundo, a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Fandango... No, es... No me sale el nombre. Fandango y... No me sale el nombre. ¿Cómo era? Tyler Breeze. Tyler Breeze. Bueno, de momento no vas a hablar con él. No vas a perder más tiempo. Sí, sí, Tyler Breeze. El negro ese anda engorilado. Tenemos al acosador. Sí, sí, sí. Siempre. La señora de la silla. No, con ella no hablamos, pero ni de coña. Aquí lo dice Piggy. Además de ser un ganador nato, Dolph Ziggler goza de una técnica impecable. Combina ambos hechos. Y la competición está servida. Hombre, eso es verdad. Aunque haya hecho trampa aquí, pero realmente Dolph Ziggler luchando es brutal ese tío. Bueno, ahora vamos de aquí. ¿Te traemos... ¿Te traemos un coche? Vale, esto ya es lo de siempre. Nada, que lo estaba leyendo por si acaso en SmackDown era diferente. Perdiste y perderás como te lo digo yo. No, no, ojalá que no. El negro ese es un asesino a sueldo. Ten cuidado, Taker. Ustedes se imagináis que hablo con Todd Moolin y me prepara un combate con él de golpe. Y aparece en el ring con la ropa quitada. Uno se quita la ropa y resulta que está musculoso o perdido. El negro... Vale, se lo he leído. Quédate parado enfrente de alguien y mira. ¿Por qué? Spoiler, te enfrentarás al corzador en Grosser Menia. Semana 2, 2019, febrero, SmackDown Live. Vamos a ver. Ahora tenemos a uno de los de Ascension ahí. Tenemos a Nicky Bell ahí. ¿Cuál título dirás? Pues ahora mismo no lo tengo pensado realmente. Akamura... Ahí viene, ahí viene el tío. No, no, por favor. No me persigas. Ay, me tenemos aquí a René y yo otra vez. Buena suerte esta noche. Ok. Espero que ganemos esta vez. ¡Beki Lynch! Aquí lo tenemos. Con el evento que he previo a la vuelta de la esquina, a veces es bueno tener un As en la manga. Si una vez necesitas ayuda, avísame. Con mucho gusto le echaré una mano a un compañero ganador. Pues muchas gracias. Ok. Otra vez a Rusev ahí. Tenemos a... A Polo Crew. A veces se me olvidan los nombres, eh. Que está muy bien hecho, por cierto. Hombre, ahora que lo estoy viendo así... No sé, no sé. Sí, sí, está bien hecho. Sí, está bien hecho. Espera un momento. No me ha gustado nada esa mirada. ¿Sabes quién soy, verdad? Claro que lo sabes. Lo dejaré pasar esta vez. Pero si vuelves a echarme otra de esas miraditas, se te acabó la suerte. Que por cierto, ¿qué pasó con las misiones secundarias? Que no me sale ninguna. Bueno, no tenemos a nadie aquí. Vamos a ver... ¿Qué nos dice Rusev? Si eres un fan en este negocio, te vas a esforzarte todavía más allá en el ring. No te contengas, porque las demás superstars no van a contenerse contigo. Cuando lo das todo, te vuelves a casa. Y aquí tenemos a este tío aquí. ¿Cómo no? Mira, es que míralo, eh. Está disimulando. No nos mira como haciendo... Como... Para que pensemos que no quiere nada con nosotros. Tegui, el asesino negro es un muerto viviente. Revancha con Shiller, disfrazo de Laker. Creepypasta, Udolo Blé, los que hay 18, el acosador. Y bueno, vamos a hablar por último con Nakamura. A ver... Tú eres bueno en el ring. Y eres bueno fuera de ring. Puedes hablar muy bien. Quizás mejor que Shinsu y que Nakamura. Pero solo un poco. Ya hacía yo que me sonaba esa forma de hablar. Como habla así, como a golpe, eso yo que sé. El acosador es Vince. Dice... Master Legend. Bueno, vamos a ver qué pasa esta vez. Ya lo dejaremos. Esta vez sí, eh. Eh, eh, parece que te veo más erguido hoy. Espero que hayas asimilado lo que sucedió. Va a ser que no, eh. Yo no lo he asimido. Supongo que sí. ¿Ya has conocido a René? Es directa. A veces hace preguntas difíciles. Pero es una buena entrevistadora. Me dijo que quería preguntarte por lo que pasó la semana pasada. No es nada. Te gustará. Habla con sinceridad y diviértete. Ok. Que por cierto, ahora que... Un segundo. Habla con René y yo. Ok. Eh, ahora que ha dicho... Bueno, que vamos a hablar con René y yo. John, que diga. ¿Qué pasó en el Tanking Smack? Con Daniel... Uno, con... Bueno, sí, con Daniel Bryan y The Miz. La discusión esa que tuvieron que se fue Daniel Bryan de ahí, ¿fue real o qué? Es que lo pregunté por Twitter y creo que no me respondió nadie. Y tengo la duda esa. Porque la discusión se vio bastante real, eh. Ya volví, que me perdí. Buenas, güero, de nuevo. Pues te has perdido mucho, ya lo verás. Pues si no, si tengo que mencionar ahora todo. Estoy aquí con una de las cargas más nuevas de la David David para una entrevista rápida. La semana pasada, al final de tu combate, te rebotaron las victorias. ¿Qué opinas de eso? Felicidades por haber ganado a toda costa. Está claro que no puede ganarme limpiamente. La primera, yo creo. Una cosa está clara. Es imposible que me gane limpiamente. Que tenga que usar un truco tan sucio en la prueba de que no tiene talento alguno. O, voy a contarte algo. Se puede ganar de muchas formas, pero no todas son buenas. Es un combate. En un combate, lo importante es quién es... Joder, no me da tiempo. Es un increíble. El único motivo por el que te gané es porque eres un desastre de superestar. La David David debería avergonzarse de tenerte en sus filas. O sea, se puede interrumpir en entrevistas. Esto mola, eh. O sea, podemos hasta responderle y todo. Que, por cierto, se parece un montón aquí Dolceiver, eh. Madre mía. Parece casi una foto. Si lo miras así rápido. Vamos a ver. A ver, esto es alto, que ya lo he visto. Te voy a aplastar el perdedor. Bueno, reconozco que baje la guardia. También puede ser, ¿no? Bueno, tampoco vamos a ser tan hill, ¿no? ¿O qué? No sé, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Esta lo dejo a vosotros. ¿Qué digo? Ticker habla bien. Es que me trabo, me trabo. Ticker, aparte de David David, ¿qué otros juegos juegas? Pues ahora mismo PlayerUnknown's Battlegrounds. El Counter Strike lo estoy dejando un poco de lado. Porque estoy perdiendo más de la cuenta. Y estoy esperando a ver si sacan ya el parche nuevo con el nuevo sistema anti-chetos y todo. Y entonces volveré a jugarlo. Vale, uno. De momento está ganando la primera respuesta. Dos. ¿Has jugado FIFA 18? No, no me gustan los juegos de fútbol. Bueno, sí me gustan, pero no tanto como para comprarlo. Vale, pues dos. Reconozco que baje la guardia. Vale, reconozco que la culpa es mía. Baje la guardia y te aprovechaste de ello. Pensaba que ya te tenía en mi poder, derrotado. Pero me equivoqué si no había acabado de empezar el combate. ¿No me dio tiempo ni a pegarle un puñetazo? ¿Cómo que te tenía en mi poder? ¿Y ya está? ¿O qué pasa? ¿Ya está? ¿Ya está? Pensaba que iba a responder o algo. Pues nada, así lo vamos a dejar, ¿eh? En la semana 3, si no me equivoco. Había dejado de seguir el canal de Twitch, pero no sé cuándo ni cómo. Ok, Faderix, no pasa nada. Bueno, espérate. No, teníamos que hacer el combate, ¿no? Sí, ahora se me ha olvidado. No sé si íbamos a hacer el combate. Bueno, sí, sí, íbamos a hacer el combate. Sí, sí, sí. Espérate, espérate, espérate. Hacemos el combate, que se me había olvidado por un momento. Por cierto, mil y pico comentarios, casi mil cien comentarios ya hay en el chat. Madre mía. Vuelvo a perder como que lo digo yo. No, 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 ojalá que no. Has estado muy bien en el... No, ha estado muy bien... Joder. Ha estado bien tu primera entrevista. Ha sido la segunda, pero bueno. ¿Qué, ya está? ¿Quieres un Oscar al Mejor Actor? Creo que tu actuación será buena para el universo del WWE. Sueña con tu debut en la gran pantalla cuando acabes el combate. ¿En serio? Escucha, no dejes que se ponga 0-2. Es prácticamente imposible remontar eso. Y no te voy a decir cómo acabó Mighty Casey. Casey. No sé quién es. Sal ahí y dale caña. Esta vez sí, esta vez sí. Vamos a ver. Me perdí mucho, ¿verdad? Me fui a bañar a mi perro. Pues sí, te has perdido un poco. Tiki me odia. Oh, no. Siempre hemos sido como hermanos. Ah, que sí, brother. Dice Nico. Y tanto que sí, hombre. Cambiar el pelo. Ya le debía haber crecido. También es verdad. De hecho, para el siguiente directo ya tendrá el pelo largo. Y una vez tendré que recortar a Teron Jr. Que tiene el nuevo aspecto. Para ponerlo en la miniatura del episodio 3 y en el 4. Vamos a ver la música. Esta, en serio. Y ahí está. No son los mismos juegos artificiales, eh. Son diferentes. Esto se parece a la rivalidad que tenían antes Seamus y Cesaro. Puede ser. No se parece a nada a Dicker. Nada. Ah, es verdad. El pelo en sí está bien. Pero se puede mejorar. ¿El cuál? ¿El de Teron Jr. O el de Dolph Ziggler? Más pelo, más push. Dice Master Legend. ¿Te acuerdas de mí? No sé de quién eres Deluxe One. ¿Cómo es la música de SmackDown? Pues. Bueno, lo puedes ver, por ejemplo, en el. En el blog que hice de. Del WWE Live. De España. Que si alguien no lo he visto. Que lo mire. Que está bastante guay. Y bueno. Con la que sale el nombre, como siempre. Lo salto. Ok. Faltamos. Por favor, que ganes. Por favor. Espero que no haya otra cinemática perdiendo. Así que yo estoy entre los conocidos del canal. Hombre, por supuesto. Nico. El hermano perdido de Bray. Pues sí. No es que realmente. Teron Jr. se parece muchísimo a Bray Wyatt. De hecho, yo creo que la cara la han secado de ahí. De Bray Wyatt. La tienen puesta como una cara. Como una cara pre-determinada. Faltamos. Y ahora, por favor. Vamos a darle duro. Al combate este. Me cago en todo. ¿Otra vez? No. No, 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 no. ¡Eh, eh, no! No te rindas. No te rindas, Teron Jr. No te rindas. No, no, no. ¡Me cago en todo otra vez! Se ha rendido Teron Jr. tan pronto. ¿En serio? Son las trampas y te piñas. La Superstar era muy consciente. ¿En serio? ¿Otra vez? Yo cuando he visto que me he puesto a correr hacia él y han desaparecido los nombres de los luchadores, ya digo, ya va a pasar algo aquí. Aunque ha quedado bien. Porque he ido corriendo en la animación. Bueno, en la animación. En el combate. Y la cinemática era corriendo hacia él. No se hace guay. Pero joder, otra vez. Es que me está pareciendo muy lineal esto. No sé si es que esto está pasando según las respuestas que damos. O es que a todo el mundo le pasa esto en mi carrera. Te dio duro contra el muro, sí. Me cago en sigle troll, dice Santo Goku Game. Recuerda, si tomas la cuerda, aprieta más las piernas. ¿Cómo? Yo soy seguidor oficial del canal. Estoy desde antes del 2014. Hombre, no me suena tanto tu nombre, Mazotik. Lo siento mucho. Al juego todavía le faltan poner algunos parches, sí. Es que creo que le pusieron solo el de salida y ya está. Alguien que le regale la PlayStation 4 Pro a Taker. Hombre, estaría guay con donaciones a ver si podemos comprarla para tener el... Aunque bueno, habría que comprar el juego de PlayStation 4 Pro. ¿O cómo va esto? O lo que hay que descargar es un parche. No sé cómo va eso, eh. Imagino que será un parche. No sé, no sé. No tengo ni idea cómo va. Bueno, dice, si alguien quiere ayudar para conseguir una PlayStation 4 Pro, para ahorrarnos lo de la cámara lenta y eso, ir aportando de mínimo un dólar o un euro, que se pueda hacer por aquí abajo. Ahora mismo no sé exactamente dónde está, pero se puede hacer. Y así, poco a poco, si podemos conseguir lo suficiente para una PlayStation 4 Pro, pues estaría guay, eh. ¿Qué diablos ha pasado ahí fuera? ¿Cómo que qué diablos ha pasado? ¿Dónde demonios está? ¿Cómo? Ve a hablar con René. ¿Otra vez? No me esperes. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene sentido la conversación. Vamos, donemos para que Taker tenga la PlayStation 4 Pro. Hombre, si es así, pues yo lo agradeceré bastante. Pero habéis visto la conversación, no tiene sentido. No entiendo nada. Y bueno, tenemos otro personaje del modo invasión de mi carrera. Que no sé de quién será. Christian se llama. Pero espérate, ¿los nombres serán por el nombre del usuario real? ¿O es que ese es el nombre que tiene el personaje, el luchador? El próximo evento de Paper View puede ser decisivo. Solo hace falta un único combate para demostrar si tiene lo que hace falta o no. Cuando lleves bastante tiempo en este negocio, te acostumbrarás. ¿Vale? Lo que veo que seguramente... Bueno, lo que me imagino que será esto, es que este está aquí porque está en SmackDown, ahora mismo en la carrera real. O yo que sé. ¡Sack Raider! ¡Hola, señor! Mira que feliz es. Entre tú y yo estoy un poco cansado últimamente. Por eso intento acostarme siempre a mi hora. Una buena noche de descanso es importante para estar sano mental y físicamente. Está bien hecho, ¿eh? ¡Bueno! No sé, ¿eh? ¿Qué hace sonriendo solo? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Que está entrevistando a Dolce Ziggler! O sea, vamos a interrumpir la entrevista. Interferir. A ver qué pasa. ¿Tieron Javier Jr.? No, no, no. Señor Creepy en 3, 2, 1. Todavía no ha aparecido, ¿verdad? Buenas, Fabio. Dale con todo. Podremos pegarle en esta entrevista. Estaría bien, ¿eh? Ojalá que Tyron participen en Money in the Bank. Que gane... ¿Cómo? Le está sonriendo a la cámara, sí. Y no podía creer que el muy idiota luchase mucho peor que la última vez. ¡Eh! Me puso de mal humor. De hecho, ¡pum! O sea, ¿que vamos a pelear aquí? ¿O qué? ¡Sí! ¡Vaya que sí! Se acabó la tontería. Se acabó la tontería, Dolce. Me cago en todo. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Vamos ahí! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ah, ya está! ¡Ven aquí! ¡Ya me ha hecho flash encima del panel y todo! ¡Toma! ¡Toma! ¡La venganza! ¡La venganza! Ven aquí, me da tiempo todavía a hacerle un ataque más. Ven aquí. Ok. ¡Falcon Arrow! Me cago en todo ya, Sigler. Esto te lo ha ganado a pulso. ¡Es culpa tuya! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no! Cuidado, 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 cuidado. Ahí está. Vale. Toma. Toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, 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 ven. ¡Madre mía, qué hostia! Y no ha acabado, no ha acabado. ¡Puero, va! ¡No, no, 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 no! ¡Frente, frente, frente! ¡Papá, apá, 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 apá! ¡Bien! Ven aquí. Por cierto, hay música en el backstage. ¡Ay, qué hostia! Se ha pegado. ¡Uy! ¡Uy! No puedo manejarlo bien. Cuando está fuera de pantalla no puedo manejarlo bien. ¿En serio? ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Vale, sí! ¡No! ¡Qué hago con todo otra vez! Esquiva, 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 esquiva. ¡No, no, no! ¡Madre mía! Casi tiramos eso y todo. ¿Vale? ¡Ah, ya está, rodillazo! Bueno, al final vamos a tener nuestro combate. Por así decirlo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ven para allá, hombre! ¡Eh, no, 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 no! ¡Hala, venga! ¡Papá, pavilas, 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 pavilas! ¡No! ¡Atala! ¡Uf! ¡Ah, ya está, hombre! ¡Tira para allá, tira para allá! Ahí sí le podemos romper la mesa. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Otra vez, venga! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí está, venga, venga! ¡Venga, venga, ve para allá, ve para allá! ¡Toma! ¡Ahora sí hacemos que esquive! ¡Ahí está! ¡No esquiva! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Estiva, esquiva! ¡Que tiene personal, tiene personal! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Uf! ¡No! ¡En serio, me lo está haciendo! Espero que no me gane por hacer en el personal Una interferencia ¡Madre mía! Por cierto ¡Muy buenas! Diego MR570 ¡Y gracias por seguirnos por Twitch! ¡Bienvenido a la familia Deiker! ¡Y espero que te lo pasen muy bien! ¡Madre mía! ¡Vale, todavía no, todavía no ha acabado esto! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas, dónde vas? ¡Bien! ¿Te gusta el suelo? ¿Cómo sabe? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, se lo hemos esquivado! ¡Hace el momento, ahora es el momento! ¡No! ¡No, lo sabía! ¡Me he trabado ahí un poco! ¡Patada, patada, 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 patada! ¡No! ¡Madre mía! ¡No puedo esquivar, no puedo esquivar, no puedo esquivar! ¡Vale, ahora sí! ¡Ahora sí puedo! ¡Vale! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Madre mía, que no voy a poder hacerle el ataque como quiero! ¡Facebuster! ¡Madre mía! ¡We want table! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buenas, Helloens! ¡Muy buenas! Esa mesa que veis ahí que está intacta, de aquí a un momento no lo estará. ¡Sí, me deja claro! ¡Madre mía, qué hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Ve tú, Eli! ¡Madre mía! ¡Déjame, por favor! ¡No! ¡Personal, no! ¡Personal, no! ¡No me jodas! ¡No me hagan la interferencia! ¡No me hagan la interferencia! ¡Me cago en todo! ¡Con los esquivos! ¡Maldita sea! Le doy la ayuda a Baron Corbin, ya es tarde. ¡Hostia! La venganza, cuando llegue, va a ser dura para Dolce Gler, ¿eh? Nos ha ganado dos combates, con cuentas sucias, bueno, una cuenta sucia y una rendición sucia. Y luego, nos ha escogido la interferencia que habíamos hecho nosotros. ¡Madre mía! Debiste llamar al acosador. ¿Te imaginas que llamo a la puerta y sale de la puerta esa donde no hay nada? Y ha agarrado el siglo y le puedo pegar y todo. El pelo, ¿no? El pelo se lo cambiaré cuando... Ya estará cambiado para cuando empecemos el siguiente directo. Bueno, 2019, febrero, semana 3. Ok, pues dejamos por aquí. Mira, Fandango, tenemos aquí. Me imagino que cuando abramos el juego de nuevo el día siguiente... Bueno, bueno, sí, en el directo siguiente ya no estará aquí Fandango, a lo mejor. Pero bueno, el caso es que lo vamos a dejar por aquí ya, este episodio número 4 del modo mi carrera de... Puedo lograr dos que hay en el 18 con Taylor en Junior. Yo creo que ha estado bastante mejor este episodio que el anterior. Al menos para mí, yo me he visto más entretenido, realmente. Aunque, como he dicho, de momento está siendo bastante lineal. No sé si en la carrera de los... Bueno, en vuestra carrera a lo mejor... No sé si será diferente o yo qué sé. Pero el caso es que aquí me da la sensación de que es lineal. O al menos es lo que parece. Bueno, vamos a dejarlo por aquí ya. Gracias por haber estado los 46 que estáis por aquí todavía en directo. Que sois bastantes y me ha sorprendido bastante porque en el directo anterior no hubo tanta gente. Y nada, gracias por haber estado por aquí, como digo. Dadle un bonito like si estáis viendo esto desde YouTube, si os ha gustado. Comentad por aquí abajo lo que queráis. Seguidnos por Twitch para próximos directos, para que os lleguen notificaciones. Suscribidse al canal de YouTube si no lo estáis todavía para... Pues para que cuando subamos los directos a YouTube, pues para que los veáis si no habéis estado en el directo. Y nada, si queréis ayudar al canal, podéis hacer una donación por aquí abajo. Y a lo mejor podemos comprar una PlayStation 4 Pro, quién sabe. Aunque nunca he donado nadie nada y lo veo bastante complicado, pero bueno. Y nada, pues lo dicho. Me despido aquí ya y nos vemos en el episodio número 5. Con Tyron Jr. en SmackDown y seguramente el pelo más largo. Me voy, me voy flotando. Adiós con esta calavera, mira que calavera.